Corazones Telemar te invita este 14 de agosto a las 9 de la mañana en las instalaciones del Deportivo San Lucas para llevar a cabo un partido amistoso entre Telemar contra la Universidad del Valle del Grijalva para apoyar el caso del pequeño Jesús Paul, quien tiene complicaciones de salud en sus intestinos y pulmones y así juntar mediante este partido recursos para su causa. Porque su sonrisa es nuestro mejor regalo, puedes apoyar esta causa con los datos que aparecen en pantalla o con lo que le nazca del corazón. Porque corazón es Telemar. Telemar.